Bienvenidos al canal Noticias Militares, el día de hoy traemos la siguiente información. El astillero público colombiano Cotecmar iniciaría la construcción de la Cuarta Patrullera Oceánica, o PV, de la Armada de Colombia, ARC, a finales del presente mes de febrero, así lo dio a conocer el medio infodefensa.com, las labores se llevarán a cabo en las instalaciones en el puerto de Cartagena de Indias. El contrato para el desarrollo del buque tipo patrullero oceánico colombiano, POC, entre la Armada y el astillero se suscribió el pasado 2 de enero por un valor de $36.479.000. Actualmente, la ARC ya opera tres OPV-80, ARC 20 de julio, ARC 7 de agosto y ARC Victoria, construidas también por Cotecmar y que son desplegadas con excelentes récords operacionales. La denominación original OPV-93E, que ha sido modificada por la de POC, obedecía a su eslora de 93 metros, correspondiendo la cala versión que se fabricará para la ARC y la E a la de exportación. El perfil operativo del nuevo POC PZE49 es en un 45% en patrullaje a 12 kilómetros por hora, en un 30% en patrullaje a baja velocidad a 10 kilómetros por hora, en un 15% en maniobra a 5 kilómetros por hora, en 6% en patrulla a alta velocidad, 18 kilómetros por hora y en un 2% en patrulla máxima velocidad, 20 kilómetros por hora. El buque podrá desarrollar operaciones de tipo primario como disuasión estratégica, operaciones de paz, ayuda humanitaria, asistencia en desastres naturales, reconocimiento y vigilancia, apoyo en la recolección de información en inteligencia, control y protección del medio ambiente, apoyo al desarrollo de operaciones terrestres, transporte de tropas y equipos, presencia en el mar territorial y control de fronteras. Asimismo, será capaz de realizar misiones de tipo secundarias como interdicción marítima, control del contrabando, control del tráfico de drogas, control de trata de personas y especies, prevención y combate antiterrorista, prevención y neutralización de la piratería, prevención y detección de la migración ilegal, control y protección del tráfico marítimo y de las líneas de comunicación marítima, búsqueda y rescate. Capacidades del POC. El POC dispondrá del sistema táctico naval CISDEF, Cotec Marlink Coy presentará una eslora, largo, de 93 metros, una manga, ancho, de 14.20 metros, un puntal de 7 metros y un calado de diseño de 4.1 metros. La embarcación estará clasificada como un buque naval auxiliar, con encantillonado naval y área de servicio sin restricciones. Además, tendrá un notable incremento en su desplazamiento hasta las 2.550 toneladas, a velocidades máximas de 18 a 20 nudos, con alcances operativos de hasta 10.000 millas náuticas, una autonomía de 30 a 40 días y con una tripulación de 64 hombres más 3.6. El patrullero dispone de un sistema de maniobra de botes, consistente en un winche hidráulico para la subida y bajada de un bote URR, unidad de reacción rápida, de los tipos Zodiac 1000 Pro Futura Comando FC 470, que le brindará la posibilidad de desplegar y realizar operaciones con unidades embarcadas aumentando así el vector de distancia, en el sitio donde se requiera, e incrementando por supuesto las capacidades operacionales y tácticas del buque. Para misiones especiales, puede disponerse de una lancha del tipo Safe Defender 380X. Otras capacidades serán las de reconocimiento aéreo y naval, gracias al despliegue de una plataforma de aeronave remotamente pilotada, PARP, denominación de la ARC para UAV, para ser operadas en el curso de operaciones tanto diurnas como nocturnas. Para ello se dispondrá de un sistema de lanzamiento, catapulta de lanzamiento Sky Wedge, y recepción, dispositivo de recuperación Skyhook, de PARP de los tipos Boeing In-Situs Canine Night Eagle, que ya han sido probados en los OPV Arc Victoria y 7 de agosto. Armamento. El nuevo buque emplazará como arma principal una pieza del tipo Otomelara Leonardo 76 sobre 62 Compact Naval Gun Mount con casamata Stilt, además de una estación remota de armas, RWS, ubicada sobre el hangar, por definir el proveedor, con un cañón orbital ATK-M242 Bushmaster de 25 mm, así como de otras dos RWS Ababor y Stribor, por definir el proveedor, con ametralladoras Browning M2 HQC de 12.7 mm, siendo todas estas armas integradas y operadas por el Sistema Naval de Dirección de Tiro y Combate Arc Dared Barracuda. Adicionalmente, contará en la estructura del puente con dos afustes para ametralladoras US Ordnance M60E4 de 7.62x51 mm y en la parte posterior inferior del mismo tendrá un espacio en donde, eventualmente, podría disponerse de uno o dos lanzadores dobles para misiles antibuque SSM.